22 equipos desde hace varios meses tomaron partida en el campeonato abierto que se ha disputado en la cancha Cotraeco. Torneo de categoría abierta aquí desarrollado en el barrio Galán Gómez, auspiciado por la Junta de Acción Comunal, donde la Junta de Acción Comunal por primera vez se empodera del escenario y organiza un torneo en donde aglutina todos los mejores equipos de Barranca Bermeja en la categoría abierta. Este fin de semana se tiene programada la semifinal donde dos equipos buscan llegar a la final del abierto. Si Dios lo permite ya el próximo fin de semana entrará en recta final, los equipos ya en este momento quedan cuatro equipos que van a disputar quienes van a la final y quienes van a tercero y cuarto puesto. Cinco millones en premiación es la que se entregará en este torneo de la Cotraeco. Este torneo tuvo el auspicio, el patrocinio del Centro Comercial San Silvestre, además que la Junta de Acción Comunal también ha estado realizando actividades y algunos otros pormenores para dar una buena bolsa de premios que está alrededor de los cinco millones de pesos. Varios equipos destacados en el desarrollo del evento, pero solo dos jugarán la finalísima. Tenemos equipos como Zarzal, como Refrisistemas, como Gremio, equipos que han estado siempre en el top de las categorías de aquí de Barranca de los torneos. El sistema de juego fue un todos contra todos, donde se formaron dos grupos y posteriormente por fases.